Cosmética y belleza tienda, lo que tú querías, por fin cerca de ti. Colocamos a su disposición una variedad de artículos de peluquería, accesorios y una completa línea de cosméticos. Todo para el profesional peluquero y el público en general. Ya no tienes que mandar a buscar lo que necesitas a otra parte del país. Aquí está todo, todo para la belleza y a los mismos y mejores precios. Estamos en la Avenida La Juventud Sector Bijao. Cosmética y belleza tienda, responsabilidad y buena atención. Cosmética y belleza